En Cuba, el turista siempre va a tener mejores oportunidades que el propio cubano, más beneficios, y todo se debe al dinero. Ahora mismo, un dólar es igual a 100 pesos cubanos. El turista, al cambiarlo en la calle, gana muy buen dinero. Con solo 100 dólares, ya tiene 10.000 pesos cubanos, que con este dinero sí puede ir a varios restaurantes. Puede comprar artículos que para el cubano de a pie es casi imposible. Un salario mínimo de un jubilado está sobre los 1.500 pesos cubanos, 15 dólares, y esto cobrado en un mes. Por eso, para el cubano, ir a un restaurante es un esfuerzo que haces para poder salir y divertirte. Por unas horas, cenar en un lugar distinto y comer un poco de carne. El día de hoy estaremos buscando comida que consume el cubano de a pie en las calles, Pero también veremos qué puede encontrar el turista y en qué precios. Así que no me demoro más. ¡Empecemos! Hoy nos encontramos en la calle Obispo, una de las calles más concurridas y conocida de toda La Habana. Aquí podrás encontrar comida callejera, restaurantes y muchos negocios particulares. Los precios para cualquier cubano siempre van a ser caros. Para mí, gastar 80 pesos en una pizza es caro, ya que seguimos recordando cuando ella tan solo valía 10 pesos cubanos. Y de muchísima mejor calidad. Algo que siempre venden por aquí son dulces, helados. No hay mucha variedad, pero es algo que puedes ir consumiendo mientras recorres estas calles. Este tipo de comida la compra más el cubano. El turista prefiere no probar esta comida y consumir en un restaurante sentado y con mucha más higiene. Aunque ya los extranjeros visitan Cuba, las calles se siguen viendo vacías. Hoy mismo me he encontrado con muy poco turismo. Y lo que más se ve es el cubano de a pie en su día a día. Un dulce en 100 pesos cubanos para ustedes sería un dólar. No está tan mal. Para nosotros es un hueco en nuestra cartera. No, no necesito que me estirme. ¿Eh? Que no necesito que me estirme. Ah, no le gusta. Ah, ya, desculpa. Nosotros acá se les brindan. Todos estos platos fritos me están poniendo a todos. Ya la guarnición se practica. Como puedes apreciar, tenemos excelente precio entre 3,80 y 550. Aquí tenemos de roja vieja, vaca fecha, picadillo de la banera. Tenemos suprema de pollo, variedad de pollo. ¿Y de tomar qué tienen? Tenemos por aquí, cortelería tenemos. Desde Mojito, Cuba Libre, Piña Colada, Ipiri, Sangría. Ah, ya, está bien. Tenemos cepesitas, limonadas, frappés. ¿Dónde es aquí arriba? Aquí arriba. Sentadito en el balcón. ¿Cómo se llama el balcón? La terraza de hoy. El agua de coco es muy popular. En esta parte está cara. En otros lugares de La Habana Vieja, que ya hemos visitado en otros videos, está a 50 pesos moneda nacional. Y aquí está al doble. El buen dulce a mí. Todo especial. Masa real, banqueo con chocolate, militón. Algo bien popular aquí son las pastillitas. Son caramelos de diferentes colores y sabores muy ricos, que antes daban mucho en los cumpleaños. Pues ahora, un paquetico sale en un dólar, que antes costaba 5 pesos en moneda nacional. Ahora, 100 pesos moneda nacional. En esta parte siempre hay cola. Y es para comprar helado de barquillo. Por un precio que sí es asequible, 5 pesos, un helado sí se puede comprar. Por eso, diariamente vienen muchísimas personas a refrescarse un poco aquí. Las rositas de maíz es algo que también se consume bastante. Su precio es de 10 pesos o 20 pesos moneda nacional. Algo que vi que estaban vendiendo y las personas lo están comprando es la yuca rellena. A mí en lo particular no me gustó. Estaba fría y no la encontré muy buena. Cuesta 15 pesos en moneda nacional, menos de un dólar. Pero no es algo que me agradó. Se debe comer caliente y creo que fue lo que más afectó. La yuca rellena es una alternativa de la papa rellena. Esta, según estuve investigando, es muy conocida en Perú. Es un plato preferido que se consume allá. A mí el churro me gusta muchísimo. Y aquí encontré que lo estaban vendiendo. Un solo churro por 20 pesos. La verdad, sí me gustó. Está muy rico y como es dulce, pues a mí me encantan. Su precio es caro, pero si estás por aquí, sí vale la pena comprarlo. Para ustedes serían 20 centavos en dólares. Así que está bien. Lo que contiene la masa del churro es harina, agua, azúcar y sal. Luego se fríen y quedan así. Así que si visitan la calle Obispo, saben que pueden encontrar esta oferta. Mientras voy caminando me encuentro con algunos restaurantes. Les voy a enseñar las ofertas para que sepan cómo están. Y sobre todo sus precios actualizados. Y tengan una idea del dinero que pueden gastar en un almuerzo o una cena. Había bastante calor y quise comprar una malta. Pero costaba 200 pesos cubanos, 2 dólares. Y no estaba fría. No la compré. Aquí en una tienda en MLC, en dólares, cuesta menos de un dólar. Da más resultado comprarla en la tienda. Eso es claro si la encuentras. Me hice una foto con la estatua viviente que me encanta. Este trabajo lo admiro muchísimo. Muchísimo. Gracias. Luego entré a una tienda y me encontré que vendían diademas. Que da la casualidad que yo la sigo en Instagram. Ella hace bellezas. Por aquí les voy a compartir su Instagram. Por si están interesados, la busquen. Y vean todo lo que hace ahí. Pueden ver los precios y hay para todos los gustos. Me dio muchísima alegría encontrar su trabajo aquí. Y tengo una amiga muy querida que ella me ve desde Estados Unidos. Que siempre tiene una apuesta. Y pues al momento me acordé de ustedes. Miles de besitos. Caminando por la calle Aguacate me encontré con un restaurante que había música en vivo. Pero las ofertas que había no me gustaban mucho. Quería tomar una piña colada. Pero en este momento no la tenían. Así que me fui de ahí. Y seguí buscando otros lugares. Volví a la calle Obispo. Porque un muchacho me había recomendado un restaurante. Y como tenía un balcón. Pues yo nunca había tomado algo desde un balcón de esta calle. Y así que entré para tomar una piña colada. Ahí les estuve compartiendo los precios. Había variedad. No tenían pollo en ese momento. Y precios variados de 400, 500 pesos. Otras cosas más baratas como los postres, los entrantes. Por un precio mucho menor. La piña colada me estuvo costando 250 pesos. Y tenían otras bebidas con precios similares. La vista desde aquí te hace conocer un poco más al pueblo. Si te quedas unos minutos mirando. Vas a ver nuestra lucha diaria. Y algunos turistas conociendo La Habana. Estos restaurantes que tienen balcón es un poco incómodo el sol. Pero tienen mesas adentro. En esta parte siempre hay cola. Pero colas enormes. Por supuesto en moneda nacional. Cuidado. Esto es un restaurante que queda muy cerca de la bodeguita del medio. Bastante conocido en internet. Tienen diferentes ofertas y es un lugar caro. Aquí no voy a comer. Pero les quise enseñar qué productos tienen. Y cuáles son sus precios. Está muy bonito decorado. Se llama La Esquina de Cuba. Y es un sitio con mucha cubanía. En el momento que fui no había nadie. Es que para el cubano ir a estos lugares no es costumbre. Y es por el mismo tema de los precios elevadísimos. Y aquí no he visto tanto turismo. Por lo que los restaurantes se ven súper afectados. Algo que debes hacer cuando vengas a Cuba es caminar por sus calles. Siempre por las calles y no por las aceras. Por las malas condiciones que tienen los edificios. Muchos se derrumban y es bastante peligroso. Aquí La Malta está más barata que en el otro lugar. Estos son cafeterías pequeñas y es para comer algo y seguir tu camino. En cualquier parte de La Habana nos vamos a encontrar con estos carros clásicos. Algo que en mi opinión da belleza a La Habana. Esta heladería se llama Mango y queda justo aquí en una de las esquinas de la Plaza Vieja. Una heladería con helado artesanal, de buena calidad y diferentes precios. Y también muchísimos sabores para casi todos los gustos. Variedad si tiene el lugar. Tiene aire acondicionado y te puedes sentar y disfrutar de tu helado. Pienso venir nuevamente por aquí a probar otros sabores. Ya que casi siempre estoy en La Habana y necesito refrescar con algo. Y esto me parece una muy buena opción. Yo estuve pidiendo suero de helado. El cual sale en 150 pesos moneda nacional. Un vaso de 12 onzas. Este lugar lo visitan muchísimas personas. Está en un lugar céntrico y además la calidad no está mal. Es un lugar que si estás por aquí vas a volver y repetir. Tiene mesas afuera donde también puedes sentarte y disfrutar un poco más del movimiento en la calle. El helado a mí me gustó. Lo pedí de chocolate con pitufo y pues la verdad que sí estaba rico. Justo en una de las esquinas de la Plaza Vieja venden maíz. Mazorcas de maíz. Por 35 pesos moneda nacional o por 40. Tienen muchísimos agregos como mayonesa, mostaza, picante, mojito, limón. Puedes agregarle todo eso a la mazorca. A mí me encantaron. Es el mejor maíz que he probado en toda mi vida. Yo le estuve agregando mayonesa y mojito. Y la verdad que sabía bastante bien. Si vienen aquí y la ven a ella no duden en comprarlo. Creo que en otra ocasión también vendré a comer otra mazorca. Y el mojito me encantó. Si van a agregarle algo, pruébenlo. Y díganme ahí abajo en los comentarios cómo se llama esto en sus países. Y qué tipo de agrego les gusta. Si es conocido así como aquí. Y en qué horario del día lo pueden consumir. El maíz está muy, muy suave. Por eso me gustó tanto. Lo mejor que he comido hasta ahora. La verdad. Tiene muy buen sabor. Para comer algo y seguir caminando está ideal. Justo al lado de la heladería Mango se encuentra un restaurante el cual visitaremos hoy. Se llama La Cucaña. Y es un lugar donde venden diferentes tipos de comida. También venden pizzas aunque no es lo que estaremos comiendo hoy. Increíblemente no lo pediré. Tiene diferentes tipos de comida y diferentes precios. Un lugar que tampoco es muy barato. Pero para el extranjero se le hace un buen precio si cambia su dinero en la calle. Creo que ustedes no encontrarán tan caro una comida aquí. Ya saben que para el cubano de a pie estos lugares son casi imposibles de visitar. Un salario aquí se te va al momento. El lugar está decorado con objetos antiguos. Todo bien cubano. Un sitio agradable para visitar. No hay música en vivo pero vale la pena venir aquí. Las ofertas estaban bien. La decoración con la bandera cubana me encantó. Hoy estoy grabando con mi mamá y estuvo pidiendo lonjas de cerdo asada con cebolla. Y por su precio se incluye el arroz, la ensalada que venía también con maíz. Pero este maíz no le gana al que compramos allá afuera. Las lonjas tenían muy buen sabor, bien hechas, bien elaboradas. La carne estaba deliciosa. El arroz lo encontré muy bueno. Y yo estuve pidiendo ropa vieja que tenía muchísimas ganas de comer. Esta venía también con su ensalada y con su arroz. También venía un pedacito de aguacate que fue algo que me encantó. La ropa vieja muy bien elaborada y buenísimo sabor. Algo que sí recomiendo al 100. Necesitaba ya esta comida porque eran como las 5 de la tarde y aún no comía nada fuerte. Así que la comida me vino muy bien. Esta fue la cuenta total de $1,445 pesos cubanos. Que serían $14,45 dólares. Yo no me lo comí todo y lo que dejé, que fue bastante, me lo estuve llevando para la casa en un termopack. Y en la noche fue lo que estuve comiendo. Se me olvidó decirles que este lugar no cobra el 10% de la cuenta. La propina no es obligatoria. Le puedes dejar si gustas o no. Al salir me encontré con un muchacho que vendía tamales que a mí no me gustan mucho, pero lo compré aparte para que lo vean para llevárselo a mi hermana, que a ella le encanta. Me estuvo costando $30 pesos moneda nacional, algo que también subió muchísimo. Antes eran bien baratos, sin embargo el cubano lo sigue comprando. Lo comemos así, solo o como acompañante para una comida. Bien calientes y listos para comer. El tamal en hoja es uno de los platos tradicionales que hay en Cuba. Se elabora con maíz tierno y se envuelve en la misma hoja. Ellos deben llevar algo adentro, como unos pedazos de carne, la mayoría con carne de cerdo. Es uno de los productos más consumidos aquí. Estamos en la esquina de Brasil y Aguacate. Una esquina en muy malas condiciones. Viven muchísimas personas. Aquí hay gente de pueblo. Una zona que necesita muchísima reparación. Una zona habitada, pero olvidada. Bueno family, hasta aquí el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este videíto. Díganme ahí abajo en los comentarios qué comida les gustó más. Si ya visitaron Cuba, qué tipo de comida consumen cuando vienen aquí. Por favor, si llegaron hasta esta parte del video, me dejan ahí abajo en los comentarios un corazoncito en el color que deseen. Y de esa forma yo sé que me están ayudando y me están apoyando hasta el final. Gracias por estar una semana más junto a mí. Ahora sí, chirrín chirrán. Nos vemos muy prontito. ¡Mua! 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 Si un día ya te va acá, solo un millón de laeno baby que va. Encima de la lista donde tú mereces estar, con tu carita tan viral. El mundo tiene que ver su hermosura, con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tu tienes la cura, y sin duda. Esa niña debe ser famosa